Alrededor de 6.599.748 personas han recibido al menos una dosis de vacuna contra la COVID-19 en los ocho países que conforman el sistema de la integración centroamericana Zika. La cantidad es un promedio del 12.63% del total de la población del Istmo. Los datos fueron recolectados a través del sitio World in Data de la Universidad de Oxford, Inglaterra. El número de personas que ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en cada país. La República Dominicana reporta 3,17 millones al 29 de mayo, es decir, el 29.21% de su población. El Salvador reporta 1,12 millones al 27 de mayo, es decir, el 17.25% de su población. Costa Rica reporta 867,517 al 24 de mayo, es decir, el 17.03% de su población. Belice reporta 64,70 al 28 de mayo, es decir, 16.11% de su población. Panamá reporta 656,125 al 29 de mayo, es decir, el 15.21% de su población. En el caso de Nicaragua se reportan 167,500 al 21 de mayo, es decir, el 2.53% de su población. Guatemala reporta 4,18.060 al 29 de mayo, es decir, el 2.33% de su población. Y Honduras reporta 136,476 al 21 de mayo, es decir, el 1.38% de su población. El dato de vacunación de los países ha incrementado en los últimos 10 días. La llegada de las vacunas a la región inició en Costa Rica el 23 de diciembre del 2020, seguido por Panamá el 20 de enero y en República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice durante la segunda quincena de febrero. El acceso a las vacunas ha sido un tema clave en la agenda regional. En marzo pasado, el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, expresó que las coberturas actuales de la vacuna no han alcanzado incluso la cuarta parte de la población en la región. Asimismo, indicó que para fortalecer los mecanismos sobre regionales, debe ser también un compromiso de las instancias multilaterales. A la fecha, la Plataforma de Información y Coordinación COVID-19 del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres de América Central y República Dominicana, CEPREDENAC, instancia especializada del SICA, indica que los casos reportados en la región ascienden a 1.547.800, de los cuales se encuentran activos 275.187. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.